This is Rust in my car Ahora ya dice que él siempre tuvo razón Quizás es cierto, y ya no hay solución Con penas ayer, que nos juramos amor Si no te tengo, no respiro Si no te tengo, no vivo Por eso pido, que no me faltes Nunca, nunca, que no te falte Nada, nada This is Rust in my car Es que uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde No se te oye venir Y no se oye tu respirar Con penas ayer, que nos juramos amor Si no te tengo, no respiro Si no te tengo, no vivo Por eso pido, que no me faltes Nunca, nunca, que no te falte Nada, nada, que no me faltes Nunca, 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 que no te falte Nada, nada 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 Gracias por ver el video.